Que probé quedó el río Muerna, que probé el sovalle verde, si vida dieron sus abues, muerte dieron les orielles. No maldigo yo el tono me, río que nun y es inocente. Solo quiero que tú sepas que Asturias ya na te debe. Solo quiero que tú sepas que Asturias ya na te debe. Asturias ya na te debe. Asturias ya na te debe. El que hiera una campana Asuntando los mudores Y habrá orden y libertades Dende dientru les prisiones Y habrá orden y libertades Dende dientru les prisiones Volverá su aninto voz Siempre al tallo solidario Obrero de la esperanza Y del dolor unitario Obrero de la esperanza Y del dolor unitario Obrero de la esperanza Y del dolor unitario